Buenas tardes, entre buenos días. Morena, en la Cámara de Diputados, pidió al gobierno una visita guiada al nuevo avión presidencial que será recibido el próximo 18 de diciembre. La cifra no ha variado. En una comunicación a Virgilio Andrade, de la Función Pública, Morena plantea que los 35 integrantes de esa bancada están interesados en recorrer la nave que se llamará José María Morelos y que sustituirá al avión Presidente Juárez, usado por los mandatarios desde Carlos Salinas de Gortari. Sostienen que las facilidades solicitadas están fundadas en la ley de transparencia. Total, el oficio fue entregado y, pues a ver qué les dicen. A ver si tienen el gusto de estrenar, de ser padrinos. ¿Y quieren que los guíe el señor Presidente o se conformarían con el Secretario de Gobernación? No, no. Creo que no llega a tanta su aspiración. Simplemente la curiosidad para después determinar algunos comentarios a nivel Congreso. En otros países, como Grecia, es común que el avión del Presidente también sea utilizado para otras actividades como auxilio a la población en casos de emergencia. En Perú, el Presidente ha explicado que su avión no sólo transporta al titular del Ejecutivo, pues sirve para diversas actividades de acción cívica. Dicen ellos que en 2010 trasladaron 54 toneladas de ayuda humanitaria a Haití. ¿Se acuerdan que sufrió una tragedia por un terremoto? En México, el gobierno no ha informado si el avión José María Morelos tendrá otros usos. Pues del avión presidencial lo tuvimos ahora con el caso de los turistas mexicanos en Egipto. Allá se fue la secretaria de Relaciones y mandó el avión para traer a los mexicanos que habían sufrido heridas y los sajeron a México. Yo creo que independientemente del tour que quiere Morena, yo creo que ya han de tener su argumento de lo que dirían en la cámara aún sin tener que ir a ver el avión. Es decir, no creo que me lo vean y digan, oye, qué bien que lo hicieron. Y sí, la verdad, sí es un gasto inteligente porque tiene ahora la posibilidad de, no sé, más teles o va a haber una mejor comunicación dentro de la prensa que vaya en el avión. Yo no creo que haya manera de que Morena diga algo positivo. Entonces, mejor que planteen ya, que busquen en la prensa y en todos los informes lo que costó, los excesos, los lujos y demás. Y hagan su... no esperen el tour, ya pueden desde ahorita ir criticando. Están probando a ver si les hacen caso. Y que también eso les sirva de apoyo publicitario. Porque al día siguiente de su visita, los comentarios, las imágenes, es movida política esencial. Ahora, recordemos que no es el avión de Peña Nieto, es el avión del titular del Poder Ejecutivo. Y quien llegue a la presidencia en el 18 también lo va a usar. O decidirán no usarlo o comprar otro, pero digamos que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la investidura. Pero además, si el gobierno dice que sí, lo van a criticar. Si el gobierno dice que no, lo van a criticar. Sí, sí, porque ellos no buscan, como tú dices, algo positivo. Nada más buscan tener elementos para criticar. No los necesitan. Lo critican de todas maneras. Entonces yo no sé para qué hacen la función de ir a hacer el recorrido. Y porque van a inventar mentiras, van a inventar muchas mentiras. Que tendrá una vida útil en ese destino de 25 años, se está diciendo. Que vive un avión según cómo lo mantengan. Pero son payasos. ¿Qué no hay cosas más importantes en este país? El absurdo de comparar es que en Grecia el avión se utiliza. No estamos en Grecia, señores. ¿Qué no han visto que en Grecia se están muriendo de hambre y aquí no? A ver, ¿por qué no le aplauden al presidente que no estamos como en Grecia? En Grecia están chillando por la calle la gente. Cuando va al cajero, después dice, y sale con lagrimones. Los que están perdiendo su trabajo. La situación está peleaguda. A ver, ¿por qué no dicen eso? Que aquí, como quiera que sea, no estamos en Grecia. Y qué bueno. Manuel Rivera Hernández, de 46 años, en Cuauhtémoc. Manelic y Alejandro. Les digo que entre un gobierno que lo hace mal, y un pueblo que lo consiente, hay una vergonzosa complicidad. Y más si es en perjuicio del pueblo. Porque no tiene nada de positivo ni de relevante para mejorar al país que un funcionario pagado por el pueblo viaje en un avión de gran lujo cuando tiene 50 millones de pobres a quien dirige. ¿Sí? Bueno, pero... Pero... ¿Cuánto quiere el avión? Sí. Sí, exacto. Es muy típico que caigamos en eso, ¿no? No hagas esto porque tenemos 50 millones de pobres. Yo insisto, yo sí creo que necesitas un avión. Quizá aquí fue un exceso de gasto del avión, pero necesitas garantizar la seguridad del titular del Ejecutivo. ¿Cómo? Llámese Peña Nieto o llámese López Obrador si es que llega a la presidencia, o llámese López Portillo. Según Peña Nieto. Y el hecho de que no compres un avión, no vas a solucionar los problemas. Hay gastos que hay que hacer forzosamente como parte de la estructura del Estado. Sí, 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 sí.